Investigamos que Mario Delgado dio cuatro pagos de 158 millones de dólares contra entrega de los 30 trenes y pagó de contado 632 millones de dólares. Maximiliano Zurita los vendió a Pobre Tren en 420 millones de dólares y esta se los rentó a Mario Delgado en 1580 millones de dólares. Está vigente el contrato. Los trenes de CAF de la línea 12 resultaron 68% más caros que los trenes de allantas de hule de la línea 1. De mantenimiento se pagó 576 millones de dólares para limpiar los vidrios y se cobra ese mantenimiento cuando están parados los trenes. ¿Estaría usted de acuerdo que el doctor Santiago Nieto, en conjunto con el SAT, investiga la empresa CAF, a Mario Delgado, Jesús Horta y Miguel Ángel Mancera? Sí, y a todos. La investigación sobre este tema corresponde a la fiscalía y hay que esperar a que la fiscalía dé una respuesta legal, formal y nada más no politizar, no seguir sacando raja. Eso se hizo mucho, eso mismo, en víspera de las elecciones. Por eso muchos se confundieron. Se utilizó mucho el accidente lamentable, la desgracia del tren de Tláhuatl, del metro de Tláhuatl, porque nuestros adversarios no tienen escrúpulos de ninguna índole. Ellos querían derrotarnos, que no alcanzáramos la mayoría en la Cámara de Diputados y se lanzaron con todo, nada más que no pudieron. Sin embargo, la campaña fue incesante, profunda, perversa, en todos los medios de información, con honrosas excepciones, y en redes sociales, y con llamadas telefónicas. Y todavía sigue. Es una prensa vendida, alquilada, una prensa corrupta, la que se tiene en el país, desgraciadamente, con honrosas excepciones. Nunca se había atacado tanto a un gobierno como ahora. Cuando habían visto al Universal, como ahora, al Reforma, como ahora, nunca. Las estaciones de radio es un bombardeo constante de mentiras, de calumnias.